Con un desfile que recorrió las principales calles del Distrito de Carolina en el municipio de San Miguel Norte, el Centro Escolar Cirilo Antonio Quintanilla Vargas realizó el Festival de la Interculturalidad con el objetivo de mantener la cultura y tradiciones ancestrales. Donde se enmarca más que todo en el rescate de valores de la comunidad. Presentamos un desfile con cosas antiguas, en la escuela tenemos un museo, tenemos degustaciones y muchas cosas más para que la gente recuerde sus antecesores. Durante el desfile los asistentes presenciaron el baile de enmascarados, cachiporras, música de banda estudiantil y danza. Un evento que ha iniciado con desfiles, tenemos cachiporristas, tenemos banda de paz, tenemos alumnos desde educación parvularia hasta noveno grado, tenemos personas altruistas, tenemos los asesores pedagógicos del Ministerio de Educación que nos acompañan en esta mañana, hay un grupo de personas que forman parte de la Judea del Pueblo, recordando la Judea del Pueblo. Tenemos altipitío para recordar los cuentos bonitos de Salarue y otros más. El recorrido fue encabezado por las autoridades locales, entre ellos el director de la institución educativa, quien recalcó la importancia que la niñez y la juventud conozcan la cultura del pueblo de Carolina, al igual que todas las actividades que realizaban diariamente los antepasados. Es muy importante porque a través de ellos nos damos cuenta la necesidad que tenemos para cambiar nuestro municipio, porque no hay nada que se cambie y que no sea a través de la educación. Finalizado el desfile, en las instalaciones de la institución se desarrolló el evento en donde se contó con la participación artística y el desarrollo de temas culturales. Alumnos, padres de familias y docentes e invitados al evento también tuvieron la oportunidad de disfrutar de la degustación de platillos típicos propios del pueblo de Carolina, los cuales fueron elaborados por las docentes, estudiantes y padres de familias. En Carolina, San Miguel, con imágenes de Johnny Wilson García, Benel Castillo, Noticiero Telemas.